Entrando Nereida y de inmediato abre las compuertas salió última por cierto Nereida mientras tanto a la delantera la Yali pero adentro Dream Sugar desarrolla buena velocidad y pasa a la delantera en los primeros 250 metros Dream Sugar dos cuerpos y medio al frente la Yali afuera para el segundo lugar a cuerpo y medio más afuera Lady Akira y Nereida luchan el tercero cuando se acercan ahora al poste de los 600 Dream Sugar domina por dos cuerpos para el segundo lugar la Yali a medio cuerpo Nereida en el tercero a uno en el cuarto Lady Akira dos más atrás en el quinto lugar esta fiestera la Yali pasa a la delantera ahora entrando en la recta final un cuerpo su ventaja sobre Lady Akira que ataca con fuerza a la parte de adentro aquí en los 200 metros finales Lady Akira se despega con un cuerpo a Yali para el segundo aquí en los 100 metros finales Lady Akira asegurando el triunfo se despega por tres cuerpos ganó por casi cuatro cuerpos de ventaja ¡Suscríbete al final! 1 0 que